Buenos días a todos, ¿cómo les va? Hola, Beba. Hola, negra. Ahí llegué a la radio y no había nadie, nadie. Nadie. ¡Qué susto! ¿Qué pasó que me perdí? Como el otro día la noticia del peruano que llegó a Córdoba. ¿Qué pasó que me perdí? ¡Por favor! Pero re perdida, el otro día contamos a los oyentes que estábamos todos pelotudeándote en el grupo. En el grupo de WhatsApp y la única que no entendía que era un chiste era vos. No, y después atando cabos dije, no, lo que pasa es que yo llegaba a diez y media y justo estaba Flor Halpont. Porque me fui, porque yo escucho el programa y me fui a escuchar por otro lado el programa entero de nuevamente. No, era la parte que Flor Halpont hablé y yo estaba pelotudeando acá atrás, ¿viste? Así que por eso me lo perdí. ¡Ay, qué ratón! Yo dije, ¡ay, qué pasó! No me pude haber perdido esto. Pero hoy... Oye, nos contó la historia como si lo hubiese escuchado en otra radio. No, no saben lo que pasó, dijo. Un señor volvió de... Ustedes imagínense, dice, no saben lo que pasó. Volvió un señor de afuera, de Perú, y contagió a todo Córdoba. Como si fuera... Digo, claro, sí, si lo dijimos a nadie. Como para darme la recuerda informada. No sé en qué programa, dijo. No sé en qué programa, dijo. Chicos, y cadena de gastada. Y yo nada, y los adivina. No me importó nada. Chicos, hoy tengo para contarles algo. Gracias a Dios. Mira, lo tengo como maestro de ceremonias a Marcos Aramburu. ¡Cálmate, cálmate, cálmate! Marcos Aramburu me recomendó. Y yo te dije, ¿estás seguro de esto? ¿Qué sé yo? No, tenés que contarlas. Se está hablando mucho de esta novela. Y esta novela la dan en YouTube. Es gratis, es fácil de ver. Y me refiero a Perla Negra. El éxito de los 90 que volvió con 2.0. ¿Cómo volvió? Volvió en YouTube, Humberto. Tenés que verla. Yo no pude parar. Ya no pude parar. Te lo pido, por favor, mirala. Después te paso el link y mirala porque se ve fácil. Son capítulos de 15 minutos. Menos. Menos, menos, 12. Porque ponen 17, pero ahí está toda la presencia. No, porque aparte la intro y el final son extensísimos. Eternos, eternos, eternos. Para que el oyente escuche, para que el oyente esté precavido. Nada que ver a la novela Perla Negra de los años 90. Nada. Nada, nada, nada. Nada. Protagonizada por María Rosa Gallo. Una señora actriz. ¿Quién más estaba? Gabriel Corrado, el galán de los galanes. Y Andrea del Boca. Cecilia Maresca, una actriz encantada. Cecilia Maresca, que era así. Impresionante. Y para que sepan, toda la novela Perla Negra está desde el... La original está desde el primero hasta el último. En YouTube la pueden ver de nuevo todas las veces que quieran. Que yo ya me la voy a poner a ver todos los días, un capítulo por día porque me mata. Pero ha llegado esta novela, la novela que no es novela, es New Vela. La denominaron así, New Vela. New Vela. New Vela. Porque está hecha como un formato para YouTube, para que sea fácil, rápida, ágil. Y dura como dice, dura menos de 12 minutos cada capítulo. Y es fácil. Pero está buena, es tan bizarra, tan bizarra que... Se mezcla mucho porque ha mezclado muchas cosas. Ha mezclado el feminismo, ha mezclado ponerle los puntos a los machirulos. Ha mezclado piedes. Pañuelo verde, pañuelo celeste. Ha mezclado el pañuelo celeste, pañuelo verde. Sí, la ha mezclado todo. La mezcla sí, ponele. Está entretenida. ¿Viste? Cuando ves un capítulo y querés ver el otro y querés ver el otro, está entretenida. La verdad que las actuaciones no son olvidables, pero están muy bien. Están dentro de todo bien. Trabaja en esta novela. Bueno, Andrea del Boca... A ver, digamos, digamos, a ver el repertorio. Estábamos hablando antes de una María Rosa Gallo. Bueno, María Rosa Gallo es reemplazada por la señora Andrea del Boca en el papel de la señora Rosalía. La madre abuela de todo un imperio rico, no, riquísimo. Pero para, para, ahí te quiero preguntar algo. Pero, en la novela original, Rosalía era la abuela. La abuela. Había una madre o no. Y en este caso, Rosalía es la madre de la chica. Es la madre, es la madre de la chica. Una confusión total. Una confusión total porque, la verdad que lo único que toma Andrea del Boca, del papel de María Rosa Gallo, es el bastón. Nada más. No sé por qué anda de bastón Andrea del Boca. Y bastón antiguo porque no es bastón de ciega. Ella se decía, pero podrías tener bastón de ciega. No sé, no sé, pensó que le daba fin andar con bastón y poder, supongo. Supongo que sí, bueno, está Perlán, está Andrea del Boca haciendo el papel de María Rosa Gallo. El de Andrea del Boca lo hace Anaquiara del Boca. Después, ¿quién más tenemos? A Gastón... ¿Ah, no se llama Biazotti? No, no, Anaquiara del Boca. Por lo menos ella, el artístico, parece que lo usa así. Se sacó, Biazotti. Se lo sacó, se lo sacó. Después también trabaja como el galán, reemplazándolo a Gabriel Corrado, Bautista Lena, que es el hijo de Reina Rich. Que tiene unos ojos como el protagonista de Crepúsculo. Blancos en vez de celestes. Dos ojos que parecen un lobisón tremendo. Después también trabaja Patricia Sosa. Patricia Sosa... Pará, pará, el nene, pará, detengámonos un poquito en cada persona. El nene, es un, digamos, no puede ser de Gabriel Corrado el nene. No, que no, que no. Es un nene medio, es antiguo hasta el discurso, porque es un instagramer, está todo, es Nacho Macho se llama. Nacho Macho, te la aprendiste de memoria, Listo. Porque no pude parar de mirarla. Es adictiva. ¿Vos sabés qué? Yo tengo un problema con las adicciones. No puedo parar de ver algo que me guste. Es así. Ah, mira, acá me está diciendo Lucich que la novela original María Rosa Gallo, Rosalía, era la madre de Andrea del Boca. Pensaba que era la abuela. Yo pensé que era la abuela, Rodrigo Lucich. Yo pensé que era la abuela. Mirá cómo Lucich está escuchando, escucha, escucha, escucha. Escucha, el novelero. Y novelerice. Y novelero. La novelera le dice. Un beso. La abuela. Escucha, bueno, entonces, ¿cómo es? A ver. Bueno, esta es una novela que, bueno, Gastón Lena hace de Gabriel Corrado, de Patricia Sosa hace de la directora del colegio. Que yo cuando la vi de primer pantallazo sin leer el pantallazo, ¿Quién es esta señora? Dije. Claro, porque ni le pusieron una peluca, ni la peinaron. Y aparte siempre está en un lugar bastante lúgubre, porque lo que es la escuela de Miss Helen, lo que es la escuela es bastante lúgubre el lugar. Mucha madera, y ella vestida de negro, era todo muy oscuro. El pelo tirante para atrás, no le pusieron ni un resaltador de pestaña. Pero peor que todo eso son los besos que se tiene que dar a disgusto, me parece, con Yanola. A eso no llegué, porque hoy te voy a contar los dos primeros capítulos. ¡Ay, Dios, bueno, perdón! ¿Cómo llegaste? Ya te viste, pero sigue, trabaja. Este era el sexto. Ya trabaja Fabián, esta New Novela se estrenó el 14 de junio, o sea que ya hace un mes. Y te digo que tiene muchas vistas y muchas reproducciones, así como la estamos contando, la gente la ve y se activa y tiene muchos comentarios a favor y algunos en contra, obviamente, por lo retro, o sea... Gente de mierda. Gente de mierda que no dejan que la gente tenga trabajo, tremendamente. Claro, es laburo también para Belu, Belu, no, ¿cómo se llama la chica? La hermana de Jesús. Se llama Emily Lucius, Emily Lucius. No podría... pero tienen que... un poquito de estudio, lo sacaron antes de los estudios para, digamos, el estudio de teatro. Lo sacaron crudo. Dos clases más de teatro. Y estaba a punto para hacer esta novela. Sí, está perdida. No está a punto. No. Está perdida. Perdida. No sabes qué hacer de niña rica. Tienen que pincharlos para ver. Menos mal, Humberto, que no te llamaron para esta partida. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Bueno, esta novela empieza yendo... que están... está Anaquiara del Boca, haciendo de conductora de su novela, contando todo lo que pasa, ¿viste? Entonces, nada, dice que hay una bebé, que hay una dentro de un Moisés, un Moisés de canje caro, porque ahí pegaron canje caro en el Moisés, todo con mucho volado, mucho de esto, donde es abandonada con un collar de perlas negras. Entonces cuenta que esa nena es ella y la dejaron en el instituto de Miss Helen, la abandonó su madre. Entonces empieza a contar todo esto, empieza a contar como así, como la conductora, como fue... Anaquiara lo cuenta, siempre vestida... y esto quiero darle un pequeño lugar al vestuario de Anaquiara. Sí, no, no está bueno. Porque siempre es la hermana. Yo creo ahí que las hermanas, ella la odia, la hermana. Sí. Anavela, Anavela se llama... Anavela del Boca, que es la del vestuario. Anavela del Boca, que toda la vida fue la vestuarista de Andrea del Boca. Yo creo que toda la vida la odió porque ella siempre fue la nena prodigio. Claro. Es como Natalia y Soledad Pastoruti, es como la Soreiro. Claro, siempre hay una segunda. Claro, y en el fondo la debió odiar porque la viste mal, a ella y a la chica. Y el cuñado, y el cuñado, el guión que le escribió, ¡ay, olvidable, mi amor! No, pero... La odian todos. Se tiene que juntar con gente que sepa que acá en Argentina va hasta empresa familiar. Eso andaba cuando estaba donde el Boca. Pero toda la vida tuvo como la empresa familiar ella. Pero de verdad, la nena no la pueden vestir así. No, no, horrible. La nena se supone que es de época. ¿Por qué está vestida? Con una minifalda negra, una camisa de satén fucsia, un gorrito con una pluma amarilla y unas botas de color plateadas cortas. Todo lo que no. Pregunto, pregunto, ¿por qué? Tal vez le dijeron. Todo lo que... Traete lo que tenga, trae casa. Ojo, ojo, que es verdad que hoy en la tele es muy difícil conseguir ropa. Que te vistan, es muy difícil conseguir. Pero Anavela es de toda la vida vestuarista. Toda la vida hecha los vestuarios de todas las novelas. De todas las novelas de Andería del Boca, desde la que se te ocurra hasta esta. Este, no, no... Y el vestido de ella tampoco le quedaba tan bien. No, no queda nada bien. El vestuario la han pifiado tremendamente. Entonces, bueno, empieza a contar a Anaquiara del Boca en colores sepias el pasado. El pasado que no fue hace más de 10 años. Pero no sé por qué llega casi Andería del Boca al orfanato vestida de damita antigua. Con un ca... Yo quiero saber por qué. Anaquiara del Boca lo cuenta con una peluca. Con un... Ahora viene la peluca. Con una peluca que se nota que es peluca. Una peluca, una peluca como que... Como que es... Y muy pintada en el colegio. De peluca y pintarrajeada. ¿Por qué? Una peluca de sin codificar. Fea. Fea, fea. Fea, fea. Y el color sepia empieza a contar todo. Es que todo es muy berreta ahora, chicos. Muy japaleta. Porque yo le hubiese puesto... Perla negra, japaleta. Entre parejas. En vez de 2.0 pretencioso, japaleta furioso hubiera puesto yo. Japaleta. Porque de verdad estamos en una Argentina que no... Las pelucas son eso. Y basta. No hay otra. No, no. Un peinadito. Un poquito de vapor por si es de plástico. Algo. Algo que la haga más natural. Bueno, y llega Andrea del Boca, o sea, Rosalía, llega al orfanato y deja a la piba en un Moisés divino, 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 con un collar de perlas. ¿Qué se vuelan acá diciendo que era que lo dejó en el Moisés un diamante de perlas valiosísimas? Que lo había traído Marco Polo. Empezaron a batatear con Marco Polo. Y que después los herederos hicieron un museo y el mejor postor fue ella. No sé por qué llegó a la Argentina un collar que tendría que estar en el Louvre por él en este momento. No. Claro, de Marco Polo. Marco Polo y con el tupé de que cada perla iba a ser un año para que viva la nena. Por favor, ¿cómo vas a desarmar una cosa? Y la nena, digamos, tendría que ser, es bastante mal hablada, es. Es bastante brutita y ordinaria, digo, en el papel que tiene que hacer. Una educación de mierda la dieron por cada perla de Marco Polo. Mi celo, la verdad que se lo gastó en Faso para mí, porque no se lo gastó en ella. Y acá viene, y acá viene lo que, el relato de Andrea del Boca que cuenta todo lo que hizo, todo lo que hizo y todo. A ver, que la escuchamos, por favor. Me duele el precio que tuve que pagar por mi traición a mi marido. Un tipo de mierda con el cerebro entre las piernas. La pija. Que me engañó hasta con la mucama. Con Carlos tuvimos una hija malvina, pero él también tuvo una hija bastarda con alguna de las arrastradas a las que era adicto. Pero yo me vengué con Benjamín, mi amante. Tuve que pagar por mi pecado. El Moisés que dejé en el internado de mi Helen se lo llevó. Pobre infeliz, nunca más supe de ella, ni siquiera su nombre. Claro, lo que pasa... A mí me encanta, Andrea del Boca, chicos. Me encanta la interpretación. Me encanta, igual está muy sobreactuada a veces, ¿no? Sí, sí. Mucho enojo tiene con el marido muerto. La sobreactuación... Me hicieron llorar tanto de tan chiquita. Sí, igual se lo toma un poco a risa, me gusta. Hay un poco de broma en esta novela, es eso. Y bueno, dio la casualidad que la deja en el internado, el marido le dice, esa nena la hice desaparecer. Ella piensa que su hija murió, Rosalía Andrea del Boca, y en el mismo internado lleva el marido otra nena, otra nena que tuvo con otra señora. Pero para, para, ahí podemos esperar un minuto porque ahí me confundí. ¿Cuántas nenas llevan? Hay dos nenas. Ella dijo, acaba de decir que tuvo una nena con el marido que se llama Malvina, que es la Lucius, que es mala y que el novio la caga. Esa es la legal. Esa es la legal que tuvo con el marido. Sí. El marido tuvo otra nena. Sí. Que la dejaron en el mismo, en el mismo instituto, que la dejó en el instituto cuando era chiquita. Llamada Eva. Sí, sí, llamada Eva. Eva, la dejaron. Y ella también dejó una nena cuando era chica también. Tanto que habla que el marido dejó una nena, pero ella dejaba nenas en ese instituto como si nada. Como si fuera una vergüenza. Con tres nenas, que es el depósito de nenas en el instituto. A mí Selen la dejaron llena de criaturas, le dejaron dos. Le dejaron una del marido y una de ella. Y ahí ninguna de las dos sabe que tampoco son hermanas. Son como de la familia, pero como no es biológico la unión que hay, no hay nada de... Porque el marido la tuvo con otra señora y ella la tuvo con otro señor, que es el señor que amaba. Así que están las dos, que se hicieron casualmente amigas casi hermanas. Íntimas. 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 Amigas casi hermanas. Íntimas. Las mejores, amigas. Que no comparten sangre. Porque una es del padre y otra es de la madre. Nada. No comparten nada. Pueden ser pareja de tortas que no pasa nada. Nada de nada. Nada. No, 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 no hay nada que las detenga de ser pareja, de besar. Nada, nada de nada. Pero en la mansión viven actualmente. Vive ella, la señora del Boca, que está con bastón a todos lados. No sé por qué. Porque se la ve divina. Y está con su marido y una hija malvina. La malvina está enamoradísima de un chongo. Que se comió a la amiga de Andrea del Boca en el orfanato. A la otra hija, a Eva. Este chongo se viene comiendo a Eva y a Malvina. Y a Eva la dejó embarazada. La dejó embarazada. Sí, sí, sí. El chongo macho. Todas las minas son feministas y son empoderadas. Pero se cogen todas al mismo tipo que es un energúmeno y que dice, ¡Eh, soy Nacho macho! ¡Nacho macho! A la mina no hay que escucharlas. Es raro. Algo con la vida real. Es raro esa parte. Porque al único tipo que todas se garchan y las embarazan. Esa S que no sabés cómo las trata. La mujer mejor que se calle la boca. Pensar, no, no es para las minas. Todo, todo así. Bueno, pero encima se la garcha. La deja embarazada y la abandona. Pero ella decide tener este hijo. Te dije, Malvina la engañó a la media hermana, esta de Perla Negra, la dejó embarazada. Y él se fue. Y él se fue no sabiendo nada de él. Se fue del lugar. Entonces, para poder seguir en el colegio, el embarazo de Eva, tienen que hablar con la directora. O sea, con Miss Helen. Mirá, esta piba está embarazada, somos pañuelos celeste y la queremos tener. Entonces, van directamente al despacho de la directora de Miss Helen y le plantean toda esta situación. Y la amenazan. La amenazan. La extorsionan a la pobre Miss Helen. Diciéndole esto. Eva está embarazada. No, no empieza a discriminar. Deja a una de nosotras, es una mujer libre y con derechos. ¡Qué broma! ¡Esta! Mi silencio por su silencio. ¿Es esto, Perla, de su silencio por mi silencio? ¿Qué es esto? Yo no cuento cómo usted se revuelca en su despacho con Zacarías. ¿Qué? Y usted no habla. Mi silencio por su silencio. Yo no me revuelco con el chofer. ¿Ah? Picaron a mire que tengo fotos, ¿eh? ¿Cómo? Hace las fotos que las cuelgo en mi Instagram. ¿Usted y Zacarías? ¿Una clase en la escuela de teatro? ¿Cómo? Qué chancha. ¿No le da vergüenza? Ya, te disculpa. Me quiero que termine el programa para seguir viéndolo. ¡Qué fuerte! Quiero ver esta novela todo el día. Y usted, como es tan divina, tan generosa y simpática, nos va a ayudar. Mira, nos va a ayudar. ¿Quién es la marina del bebé? Ay. Se me corta el audio. Ay, pensé que seguía, seguía hablando. Bueno. Ah, no. No, no, no. Seguía musiquita. Seguía, bueno. No, tuvo el embarazo, tuvo el nele, le puso un nombre espantoso, Charlie le puso. No le podía haber puesto Carlos Alberto, no, Charlie le fue a poner. Y una tragedia la separa. Porque Eva, en un accidente, muere. Muere, 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 muere. Y se transforma en fantasma. Donde charla directamente con Perla Negra y habla, y habla, y habla. Pero todo el día habla. ¿En la novela original también hablaba a la muerta? No, yo creo que no. No había ninguna muerta. Me parece que no. Yo no la vi. Pero mira, tengo tanta curiosidad que me la voy a poner. Me voy a ver cinco capítulos esta tarde al toque. Así que antes de morirse, cambiaron los documentos de todo esto que venía pasando. Cambiaron los documentos del accidente. No sé cómo hicieron, porque se pegaron un palo tremendo en la ruta. Y Eva, antes de morirse, dice, dame tu documento, así pasás como muerta a vos. Y me protegés y vengás a mi hijo del padre que lo abandonó. Y así heredás toda la fortuna de mi familia, que pronto la vas a heredar toda, toda, toda. Y se hace pasar Eva, se hace, Eva, Eva se hace perla negra, se hace pasar por Eva, y nada. Y jura vengarse. Y en la venganza dice esto. Juré vengarme de su familia y del tipo que la engañó y la abandonó. Ahora yo voy a vivir la vida de mi amiga. Y estoy lista para hacerle pagar al turro ese todo lo que hizo. Mirá que tengo las tijeras de podar y se las voy a cortar en pedacitos. Así jura. Claro, todo el texto es fuerte, Humberto. Se la va a cortar en pedacitos. Y las entonaciones. Esta es Anaquiara. Teníamos que haberlo visto con Damián esto. Anaquiara que se formó en la Escuela de Teatro de Andrea del Boca. Y es Andrea del Boca igual. Todo, las pausas, los tonos. Es idéntica, es idéntica. Es idéntica. Todo como lo hacía ella. Igual me sigue gustando más Andrea del Boca. Andrea del Boca es una genia total y tiene años, años y años, como 35 años de actuación. O sea, miren, solamente les conté el primer capítulo con esto. O sea, que esto, si quieren, si quieren y el público lo quiere, lo voy a seguir contando semanalmente. Ay, qué nervios. Toda la semana vamos a tener Perla Negra. Humberto, si vos querés, yo cuento Perla Negra todas las semanas. Mirá, podría ser un especial tuyo la semana de Perla Negra, de la Barbie Negra. Toda la Barbie Negra. Entonces mañana sigo con Perla Negra. Toda la semana de Perla Negra hasta que me digan, gordo, basta, dejate echar las pelotas. Igual cada capítulo es muy cortito, Bebota. Por eso. Tienes que trarnos más texto. Acordate de grabar más porque la verdad que las actuaciones no tienen, y no nos olvidemos de la hija de... La hija de Patricia Sosa y Botí. De Pato, de Patricia Sosa. Y Botí. Y Botí. Y Botí, es hermoso, es hermoso todo esto. Y hoy traje un tema precioso, precioso, de Andrea del Boca, obviamente, que lo hemos tarareado, aunque no hayamos visto la novela, que es Tonta, pobre tonta. Tonta, pobre tonta, pobre tonta. No, no me gusta esta canción. De Andrea del Boca para todos ustedes. Por supuesto, ayer de todo. Después que vi esto, después que vi la versión nueva, me fui a ver el capítulo primero de Perla Negra, que no la había visto. Es lo que corresponde, claro. Lo que corresponde. Ahora, qué tremendo, el nivel de novelas le cona en esa también del Boca, todo, pero lo que era la producción, superproducciones para una novela. La mansión, lo que era la de Perla Negra, era un castillazo. Esta es una casa fina, punto. Pero lo de esa época era increíble. Y los actores, como vos decías, Cecilia Maresca, Patricia Castel, toda esa gente que me encantaba, me encantaba.